Comienza el día con estas afirmaciones. Yo soy para manifestar abundancia, Luisiana riqueza y la gratitud. Por Connie Méndez. Comenzar el día con afirmaciones poderosas es una práctica que puede transformar tu vida de manera significativa. Las palabras tienen un poder inmenso para moldear nuestra realidad. Y las afirmaciones positivas pueden ser como un faro que ilumina nuestro camino hacia la abundancia, la riqueza y la gratitud. Cuando dices yo soy, seguido de afirmaciones de prosperidad, estás invocando el poder de la autoafirmación y la autoimagen positiva. Connie Méndez, una autora y maestra espiritual, ha enseñado a generaciones de personas a usar estas afirmaciones para cambiar sus vidas y crear la realidad que desean. Al afirmar yo soy abundancia, yo soy riqueza y yo soy gratitud, estás sembrando las semillas de la prosperidad en tu mente y corazón. Estás invitando a la abundancia a fluir hacia tu vida, estás atrayendo la riqueza en todas sus formas y estás viviendo en un estado constante de gratitud, lo que te permite apreciar plenamente cada aspecto de tu existencia. En el viaje de la vida, la mente es un faro que ilumina nuestro camino. Las palabras que pronunciamos son los pinceles con los que pintamos la realidad que habitamos. Cada día, al despertar, se nos brinda una oportunidad dorada para crear, moldear y dirigir nuestras vidas según nuestros más profundos deseos y aspiraciones. En ese amanecer, en el momento en que nuestros ojos se abren al mundo, el poder de las afirmaciones emerge como una fuerza imparable. Estas simples declaraciones, encabezadas por el omnipotente yo soy, trascienden el mero lenguaje para convertirse en un acto de autoafirmación, una promesa al universo y un rito cotidiano de transformación personal. A través de estas afirmaciones, podemos abrir las puertas a la abundancia, invocar la riqueza en todas sus formas y vivir cada instante en un estado constante de gratitud. En esta búsqueda de autodescubrimiento y automejora, las afirmaciones se convierten en nuestro canto matutino, nuestra brújula en la tormenta y nuestra clave para desbloquear el vasto potencial que anida en nuestro interior. Acompáñanos en un viaje hacia la magia de las palabras y la transformación del ser, donde las afirmaciones se erigen como las semillas de un mañana más brillante y prometedor. Recuerda que estas afirmaciones no son solo palabras, son una declaración de tu intención y una invitación al universo para que te brinde lo que deseas. Al repetirlas con convicción y emoción, te alineas con una frecuencia de vibración positiva que atraerá las circunstancias y oportunidades que necesitas para manifestar tus sueños. Así que, cada mañana, al despertar, recuerda estas afirmaciones poderosas de Connie Méndez, vívelas con pasión y cree en su poder transformador. Deja que te guíen a lo largo del día, recordándote que eres un ser abundante, rico en potencial y siempre agradecido por cada bendición que la vida te ofrece. Con esta mentalidad, estás listo para atraer la prosperidad y la alegría que tanto mereces. El uso de afirmaciones y cómo pueden beneficiar tu vida. Construcción de una mentalidad de abundancia. Las afirmaciones de abundancia son especialmente poderosas para cambiar tu mentalidad. Al repetir afirmaciones como yo atraigo la abundancia en todas las áreas de mi vida o la prosperidad fluye hacia mí, estás construyendo una mentalidad que te hace sentir merecedor de recibir y disfrutar de las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Autoempoderamiento. Las afirmaciones son una herramienta efectiva para empoderarte. Al afirmar cosas como yo soy dueño de mi destino o tengo el poder de cambiar mi vida, te estás recordando a ti mismo que tienes el control y la capacidad de tomar decisiones que te lleven hacia tus metas. Transformación de creencias limitantes. A menudo tenemos creencias limitantes arraigadas en nuestro subconsciente que nos impiden avanzar. Las afirmaciones pueden ayudar a desafiar y cambiar estas creencias. Por ejemplo, si has creído durante mucho tiempo que no eres lo suficientemente bueno, una afirmación como yo soy valioso y digno de amor y éxito puede ayudar a desmantelar esa creencia. Mejora de las relaciones. Las afirmaciones también pueden mejorar tus relaciones con los demás. Al repetir afirmaciones de amor, comprensión y comunicación efectiva, puedes fomentar relaciones más saludables y armoniosas con amigos, familiares y colegas. Reducción de la autocrítica. Muchas personas tienden a hacer críticas consigo mismas, lo que puede minar su autoestima. Las afirmaciones positivas pueden reducir la autocrítica y reemplazarla con una autocompasión y un amor propio más saludables. Mantener un enfoque positivo en momentos de adversidad. Las afirmaciones pueden ser un salvavidas emocional en momentos difíciles. Al recordarte a ti mismo que eres fuerte, resiliente y capaz de superar los desafíos, puedes mantener un enfoque positivo incluso cuando las circunstancias son difíciles. Desarrollo personal y crecimiento espiritual. Las afirmaciones son una herramienta de desarrollo personal y crecimiento espiritual. Te ayudan a conectarte contigo mismo, a descubrir tu potencial y a elevar tu conciencia. Practicar la gratitud. Afirmaciones como Estoy agradecido por todas las bendiciones en mi vida pueden ser una forma efectiva de practicar la gratitud diariamente. La gratitud es una emoción poderosa que puede atraer más cosas positivas a tu vida. Las afirmaciones son una práctica valiosa para el desarrollo personal, la mejora de la autoimagen, la gestión del estrés, la construcción de una mentalidad positiva y la manifestación de tus deseos. Pueden ser una herramienta versátil para crear una vida más plena, feliz y exitosa. La clave está en practicarlas con regularidad, creer en su poder y tomar medidas concretas para avanzar hacia tus metas. Creación de una mentalidad positiva. Las afirmaciones son como herramientas de programación para tu mente. Cuando repites afirmaciones positivas a diario, estás entrenando tu mente para pensar de manera positiva. Esto te ayuda a alejar pensamientos negativos y autocríticos y a enfocarte en lo que deseas lograr. Autoimagen y autoconfianza. Decir yo soy, seguido de afirmaciones poderosas, refuerza tu autoimagen y autoconfianza. Te recuerda quién eres en esencia y lo que eres capaz de lograr. Esto puede ser especialmente útil en momentos de duda o desafío. Enfoque en metas y objetivos. Las afirmaciones pueden ser una herramienta efectiva para mantenerte enfocado en tus metas y objetivos. Cuando te repites a ti mismo que eres capaz de lograr algo, tu mente se concentra en encontrar formas de hacerlo realidad. Liberación del miedo y la negatividad. Las afirmaciones pueden ser una manera poderosa de liberarte del miedo y la negatividad. Al afirmar cosas como yo soy valiente o yo soy capaz de superar cualquier obstáculo, estás disolviendo las barreras mentales que pueden estar impidiéndote avanzar. Ley de la atracción. La filosofía detrás de muchas afirmaciones es que atraen a tu vida lo que afirmas. La ley de la atracción sostiene que la energía que emites atraerá energías similares hacia ti. Por lo tanto, al afirmar positivamente, estás atrayendo experiencias y circunstancias que reflejan esas afirmaciones. Reducción del estrés. Al repetir afirmaciones positivas, puedes reducir el estrés y la ansiedad. Te ayudan a mantener una perspectiva más optimista y a lidiar mejor con las dificultades de la vida. Mejora de la salud y el bienestar. La conexión mente-cuerpo es profunda y las afirmaciones pueden contribuir a una mejor salud y bienestar. Al enfocarte en afirmaciones de salud y bienestar, puedes ayudar a tu cuerpo a mantenerse en equilibrio y reducir la aparición de enfermedades relacionadas con el estrés. Autocuidado y amor propio. Las afirmaciones también pueden ser una expresión de autocuidado y amor propio. Te recuerdan que mereces ser feliz, exitoso y abundante. Practicar afirmaciones es una forma de mostrarte amor y aprecio a ti mismo. Recuerda que las afirmaciones son más efectivas cuando se practican con regularidad y sinceridad. Es importante creer en las palabras que dices y sentir la emoción detrás de ellas. Además, combinar las afirmaciones con acciones concretas para lograr tus metas puede potenciar aún más sus efectos positivos en tu vida. Aquí tienes algunas afirmaciones yo soy relacionadas con el tema de la transformación personal, la abundancia, la riqueza y la gratitud. Yo soy el arquitecto de mi destino. Yo soy un imán para la abundancia. Yo soy merecedor de todas las bendiciones que la vida me ofrece. Yo soy dueño de mi propio poder. Yo soy un canal abierto para la riqueza en todas sus formas. Yo soy un imán para la prosperidad. Yo soy agradecido por cada experiencia en mi vida. Yo soy un ser de luz y amor. Yo soy un creador de mi realidad. Yo soy un maestro en crecimiento personal. Yo soy valioso y digno de amor. Yo soy capaz de superar cualquier obstáculo. Yo soy una fuente inagotable de gratitud. Yo soy un imán para la felicidad. Yo soy un imán para la abundancia financiera. Yo soy un ser de paz y serenidad. Yo soy un canal abierto para el amor incondicional. Yo soy un imán para la salud y el bienestar. Yo soy un ser en constante evolución. Yo soy capaz de manifestar mis sueños. Yo soy un ser de prosperidad y éxito. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy un ser de sabiduría y discernimiento. Yo soy un imán para las relaciones amorosas y armoniosas. Yo soy un ser de gracia y gratitud. Yo soy un imán para la paz interior. Yo soy un creador consciente de mi realidad. Yo soy un ser de coraje y determinación. Yo soy un imán para la creatividad. Yo soy un ser en constante crecimiento espiritual. Yo soy un imán para la alegría. Yo soy un ser de autoconfianza y autoestima. Yo soy un canal abierto para la gratitud diaria. Yo soy un imán para la abundancia de amor y amistad. Yo soy un ser de autoamor y autocuidado. Recuerda que repetir estas afirmaciones con regularidad, sinceridad y emoción puede fortalecer su impacto en tu vida y ayudarte a manifestar tus deseos y metas. En el teatro de la vida, las afirmaciones yo soy son los versos que componen nuestra historia. Cada día, al abrir los ojos al nuevo amanecer, tenemos el poder de recitar nuestro papel con pasión y determinación. Estas palabras, como hilos de un tapiz mágico, tejen el telón de fondo de nuestras vidas, pintando paisajes de abundancia, riqueza y gratitud. Recuerda que cada yo soy es un compromiso contigo mismo y con el universo, una promesa de crecimiento personal y un voto de confianza en tu propio potencial. Al explorar este viaje de autodescubrimiento y transformación, has descubierto que las palabras pueden cambiar tu realidad, que la mente es un faro que puede iluminar el camino hacia la vida que deseas. Así que, en cada amanecer, en cada susurro del viento y en cada latido de tu corazón, afirma con convicción y pasión quién eres y quién aspiras a ser. Las afirmaciones yo soy son tus aliadas, tus guías y tus cómplices en este viaje épico de autenticidad y conquista. Y mientras sigas recitando este poderoso mantra de transformación, te darás cuenta de que tus sueños no son meras quimeras, sino realidades que están esperando a ser abrazadas. Este es tu legado, tu canción, tu historia. Sigue afirmándote, sigue creyendo y sigue transformando tu vida con el inmenso poder de las palabras. A medida que cerramos este viaje a través del poder de las afirmaciones, yo soy, te invito a seguir explorando, practicando y compartiendo esta fuente inagotable de transformación personal. Las palabras son la semilla de la realidad y tú tienes el poder de cultivar un jardín exuberante de abundancia, riqueza y gratitud en tu vida. Si este viaje te ha inspirado, te animo a dar el siguiente paso. Suscríbete a nuestro contenido para seguir explorando herramientas de crecimiento personal y desarrollo espiritual. No te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras. Si encuentras valor en estas palabras, si te han resonado en lo más profundo de tu ser, por favor, dale like y comparte este mensaje con tus seres queridos. Juntos, podemos difundir la magia de las afirmaciones y ayudar a otros a descubrir el poder que reside dentro de ellos. En este cierre, te invito a dejar tus pensamientos y comentarios. ¿Cómo has experimentado el poder de las afirmaciones en tu vida? Comparte tus historias, tus éxitos y tus reflexiones. Tu voz es valiosa y tus palabras pueden inspirar a otros en su propio viaje de autodescubrimiento. Gracias por ver el video.